¿Qué tal amigos? Soy Erick Barrondo, atleta clasificado de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en 20 y 50 kilómetros de marcha y esto es todo lo que no sabían de mí. Una de las cosas que no sabían de mí es que he leído más de 100 libros en mi vida. ¿Qué voy a hacer al retirarme de la marcha? A mí me gustaría trabajar en un canal de televisión, trabajando como conductor y bueno, me veo haciendo esto. Me fascina cocinar, aunque no me gusta lavar los platos. ¿Será mito? No lo sé, pero el competir con las camisetas cortas por arriba del ombligo a mí siempre me ha traído muy buena suerte. De hecho, en algunas competencias que no me ha ido muy bien, la gente siempre me ha dicho que es por no usar las camisetas cortas y que eso ha hecho de mala suerte. Yo soy una de las personas que solo puede dormir 5 horas al día, ya que si duermo más me siento demasiado pesado en los entrenos, pues para mí 5 horas es suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!